En el uso de la palabra, la diputada Alejandra Obeid. Gracias, Presidente. Buenas noches, diputadas, diputados. Es un honor para mí hablar en este recinto y hacerlo en referencia al tratamiento de una ley tan importante como es la ley de presupuesto. Y no es cualquier, señor Presidente, cualquier presupuesto, sino que por primera vez en la Argentina nuestro presupuesto tendrá perspectiva de género. Hay seis pilares o prioridades estratégicas que tiene este presupuesto que son la infraestructura productiva y vivienda, la innovación y desarrollo, la salud pública, la educación y conectividad, la inclusión social activa. Y como sexto pilar, y creo que esto es una cuestión que todos y todas tenemos que festejar, una gestión con perspectiva de género. A lo largo, señor Presidente, de todo este año se han dado aquí debates que fueron poniendo blanco sobre negro respecto de qué intereses representa cada una de las bancadas que componen este Congreso. Y sin duda esta oportunidad también dejará entrever que muchos de los que aquí pregonan en forma altisonante bregar por el bienestar de todos, pocos se interesan en tomar decisiones firmes que realmente colaboren con solucionar problemas que sin duda se agravaron con la pandemia, pero nuestro país reconoce producto de la pésima gestión del gobierno de Cambiemos, de la pésima gestión de estos cuatro años del expresidente Mauricio Macri. Y lo que venimos a poner en debate hoy, señor Presidente, es la necesidad de contar con un presupuesto que ponga fin al modelo de valorización financiera, que imperó nuestro país durante estos últimos cuatro años para dar paso a una herramienta presupuestaria que está centrada fundamentalmente en la necesidad de generar empleo y potenciar el entramado productivo de la Argentina. No se puede hacer dinero del dinero, señor Presidente, es muy importante que en un contexto límite como el que vive hoy el mundo, la Argentina pueda generar instancias de entendimiento entre oficialismo y oposición capaces de sortear los problemas que se generan producto de las trabas que ponen quienes, desde una visión creo errada del capitalismo, creen que la especulación financiera es sinónimo de desarrollo. Y no, señor Presidente, no se puede generar dinero per se y si algunos vivos lo hacen, es a costa de un sufrimiento mayoritario que esta Argentina que se pone de pie no puede tolerar más. Y algunos se preguntarán quizás por qué comienzo estas palabras hablando de dos modelos de país que hoy permanecen en pugna. Y lo hago porque entiendo, como legisladora del bloque del Frente de Todos, que tenemos una enorme responsabilidad que asumir hoy y que debemos dar el debate en defensa de un gobierno que vino justamente a poner a la Argentina de pie. Y que por citar tan solo, señor Presidente, un ejemplo, propone un presupuesto para el año 2021 capaz de reducir en un 1,9 del PBI la carga de intereses de deuda y duplicando al mismo tiempo de 1,1 a 2,2 puntos del PBI la inversión pública en infraestructura. Yo no quiero caer en tecnicismos. Preferiría aprovechar la oportunidad para preguntarle a la oposición qué intereses defiende cuando le dice no a un presupuesto que pretende resolver en parte el problema de la especulación financiera en la Argentina. Y también, señor Presidente, preguntarle a mis pares de la provincia de Santa Fe, ¿por qué no acompañar un presupuesto en el que el Gobierno Nacional va a gastar e invertir el año que viene en Santa Fe algo más de 340.265 millones? 24,5% más de lo estimado para el 2020. ¿Por qué no acompañar, señor Presidente, un presupuesto en el que en concepto de coparticipación federal de impuestos y de otras transferencias automáticas para el año 2021, Santa Fe va a recibir aproximadamente 249.696 millones? Digo, ¿por qué no acompañar un presupuesto en el que los proyectos presupuestarios para el año 2021 que Nación destinará a Santa Fe serán en comparación con el año 2020 más que el doble? Va a haber un incremento nominal en un 59,60%. Y por último, preguntar a mis pares también de la provincia de Santa Fe, ¿por qué no acompañar un presupuesto en el que las universidades nacionales de la provincia de Santa Fe recibirán 16.559 millones de pesos en el año 2021? La Universidad Nacional de Rosario, 10.742.000 pesos. La Universidad Nacional del Litoral, 5.417 millones. La Joven Universidad de Rafaela recibirá 399 millones, más lo que va a ser percibido en la planilla B en obras de infraestructura. Yo, para ir cerrando, señor Presidente, en la previa al debate leía al diputado Carlos Heller en una nota que escribiera para el diario Página 12, en donde decía que no se puede tratar un presupuesto hablando solo de los gastos y omitiendo hablar de los ingresos, mucho menos en una economía que sufre hoy los efectos negativos de la pandemia. Y digo, comparto su posición, por supuesto, y entiendo junto a él que pensar un presupuesto bajo la lógica que propone Cambiemos es confeccionar un presupuesto a la medida del ajuste, el recorte de derechos y la pulverización de salarios. Y así, así, señor Presidente, lo indica la historia reciente. Quienes hoy discuten los ingresos sobre los que se fundamenta el presupuesto, esgrimían entonces el argumento de que reducir impuestos y contribuciones de la seguridad social era una necesidad para aliviar su peso y promover la inversión a la economía. La famosa lluvia de inversiones no fue más que una tormenta de desempleo y una caída del PBI argentino. Y digo, no pierdan tiempo, por favor, pidiéndole eso a un gobierno justicialista, a un gobierno kirchnerista, a un gobierno albertista frente todista. No pierdan tiempo pidiéndole eso a este gobierno. Acá no hace falta un plan de ajuste. Acá no venimos a recortar a la niñez. Acá no venimos a recortar a los adultos mayores. Acá no venimos a recortar pensiones no contributivas. Les sacaban las pensiones por discapacidad. Diputada. Aquellas personas, voy cerrando, señor Presidente, sacaban, decía, las pensiones por discapacidad acusando a aquellas personas y poniéndolas en dudas de su condición de discapacitadas para poder sacarle las pensiones. Acá, señor Presidente, no venimos a garantizarle la rentabilidad a quienes nada producen. Mucho menos, señor Presidente, venimos a comprar palmeras de 235 mil pesos. Acá, señor Presidente, venimos y estamos decididos a acompañar al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. venimos a poner de pie a la Argentina en un contexto de desarrollo con inclusión para todos, para todas y para todos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.